Esperamos que le sea de utilidad, este año, el segundo año que lo estamos dando por este medio, usando más la vela virtual, el Zoom, así que bueno, por ahí ya, con respecto al año pasado hay varias cosas que la estamos manejando un poco más, pero bueno, a raíz de que hubo unos cambios, sobre todo en lo que es la parte de aula virtual, en la semana pasada probablemente van a notar que durante esta primera semana vamos a estar haciendo algunos cambios, de hecho recién hoy pudimos recuperar la información del aula virtual porque se borró todo el viernes, así que bueno, nosotros hoy les vamos a mostrar un poquito la estructura y el aula, pero van a ver que hay algunas cosas que están desactualizadas, básicamente es una información muy similar a la del año pasado, pero vamos a estar actualizando algunas cosas porque como les decía, recién hoy pudimos disponer del aula virtual de vuelta. Bueno, a diferencia por ahí de lo que pasó el año pasado, van a ver que por el momento se han generado dos aulas virtuales este año, una para el 5R1 y otra para el 5R2, de modo que cuando ustedes se inscribían por autogestión los manda directamente al aula virtual de su curso. Bueno, nosotros hasta el año pasado venimos trabajando con un solo curso, ya que el material es más o menos el mismo, nos parecía más práctico, pero bueno, este año Cómputos ha fijado de esa estructura, así que bueno, lo vamos a ir utilizando así. Básicamente va a ser el mismo contenido en los dos cursos, y bueno, cualquier cambio les vamos a estar avisando. Bueno, les presento al profesor Denis Martínez, él es el profesor encargado de trabajos prácticos. Buenas noches, ¿cómo están? Mañana a las 18 arranca la clase, no sé qué horario les han pasado a ustedes exactamente, pero bueno, la clase arranca a las 18, así que a esa hora en otro canal, que también está en el aula virtual. Bueno, nos vemos. Así que bueno, ya mañana va a ver Denis, hoy nos va a acompañar para ir comentándoles todo, por ahí algunas cosas que yo me olvidé, por ahí va a ir interviniendo él. Y bueno, sí, como comentaba hoy Denis, después cualquier cosa, si alguien tiene un problema menos comenta, pero en el aula virtual, al principio, ya bueno, ya lo vamos a mostrar ahí, tienen los enlaces para el Zoom del Teórico y el Zoom del Práctico. Bueno, voy a poner a grabar acá. Bien. Bueno, bueno, entonces hoy la idea es comentarles un poco la modalidad de la materia, ver por ahí dudas que tengan respecto a la organización. Y bueno, ya arrancaríamos un poco con... ¿Cómo se llama? Con los contenidos. Bueno, voy a compartir acá. Bueno, entonces básicamente, ahora vamos a ver un poquito de la estructura del aula virtual. Como les digo, esto por ahí va a cambiar un poquito, sobre todo el contenido, los enlaces, por ahí la estructura va a ser similar, pero le vamos a ir actualizando algunas cosas. Básicamente, bueno, acá como verán, van a tener, digamos, tienen dos cursos por separado. Bueno, tienen una zona acá general, donde tienen, esto lo vamos a revisar ahora, las condiciones de regularización y aprobación directa. La materia, bueno, como las demás materias, hace unos años, en medidas, tiene algunas condiciones para regularizar. En ese caso, después van a un turno teórico. Y si no, tienen la posibilidad también, si satisfacen unas condiciones más, de tener la aprobación directa. Después acá, tenemos un espacio en el... Que, bueno, estará el año pasado en Google Drive, creo que va a seguir siendo igual, donde vamos a ir subiendo el material que van a ir usando durante la materia. Básicamente, ya van a ver que el material básico, en el que nos basamos para los exámenes y para dar las clases, son un juego de presentaciones. Que la idea es que, por lo menos hasta el momento, sirvan también... O sea, van a ver que tienen bastante texto las presentaciones. La idea es que les sirva también después para... Como una base para estudiar. Y que de ahí, bueno, a medida que vayan surgiendo dudas, puedan ir a la documentación que está en este Drive para, bueno, completar algunos conceptos. Pero bueno, ir directamente a los documentos, por ahí es muy amplio. Entonces, vamos a tener estas presentaciones como una guía. Digamos, los exámenes se preparan tomando en cuenta el material que está en esas presentaciones. Pero bueno, la idea es que por ahí ustedes sí necesitan ampliando un poco, siempre para tratar de entenderlo lo mejor posible. En ese espacio Google Drive, también vamos a gestionar, por ahí cuando hacemos una encuesta. Digamos, ahora después... No sé si hoy, bueno, mañana ya Dennis le va a comentar para que se anoten en una lista con su correo. También ahí subiríamos las clases que vayamos grabando. Y bueno, todo lo que vayamos necesitando, así extra, lo vamos a ir poniendo ahí. Después acá tienen los dos enlaces, para la clase práctica y clase teórica. Y bueno, acá ya va, digamos, esta aula está estructurada por temas. No, digamos, no por clases, sino por los distintos temas de la materia. Y entonces, bueno, acá ya tenemos activado el primer tema, que es caracterización de componentes electrónicos. Y bueno, acá abajo, ya después, se va a ir poniendo lo que haga falta para cada unidad. Básicamente, la estructura del aula virtual sigue lo más fielmente posible el programa de la materia. Si ustedes van al programa, van a ver que hay dos unidades. Una es patrones de tiempo y frecuencia, la otra es medición de parámetros no eléctricos. Y generalmente no alcanza el tiempo en el año para darlas, y por lo general no se toman. Pero bueno, el resto sí se va incluyendo acá. Bueno, eso sería respecto al aula virtual. Bueno, ya esto después lo vamos a ir explicando a medida que vayamos avanzando. Después, en cuanto a las condiciones de regularización y aprobación directa, esto, bueno, no lo tomen al pie la letra, porque hay que actualizarlo, pero un poco para darles una idea, esto se va a ir reacomodando, para darles una idea de cuáles son los temas generales de la materia. Tenemos esta primera unidad, que es con la que vamos a comenzar hoy. Tenemos más o menos unas seis unidades por cuatrimestre, que bueno, como les decía, se va a reacomodando, incluso este año por ahí hay un reacomodamiento en función de que podamos cubrir este primer cuatrimestre más con parte de simulación, ya que no podemos acceder al laboratorio, y bueno, en el caso que se pudiera acceder un poco más en el segundo cuatrimestre, vamos a juntar un poco las unidades que estaría bueno tener los instrumentos para el segundo cuatrimestre. Bueno, esto ya después lo van a ver más en detalle, pero bueno, tenemos una idea de reflectometría, o cintoscopia de relacionamiento digital, analizador de Fourier, vamos a ver, mediciones en amplificadores de audiofrecuencias, y mediciones de tiempo y frecuencias. Esta es un poco la unidad que, una de las unidades que yo les comentaba, que es raro que lleguemos a dar. Y bueno, en el segundo cuatrimestre, análisis espectral, la parte de analizador de espectro de barrido, medición de potencia en radiofrecuencias, sintetizadores de frecuencia, para generar señales senoidales con la mejor pureza posible, vamos a ver cuáles son las técnicas, analizador lógico, que se usa para medicircuitos digitales, contadores y frecuencímetros, y medición de emisiones e interferencias electromagnéticas. De vuelta, acá tenemos la otra unidad, que bueno, está incluida, pero a veces es difícil llegar a darla, generalmente no se suele llegar, que es automatización de mediciones, y medición de parámetros de lectura. Quiere decir que, básicamente si van al programa, la unidad 12 y la unidad 7, serían las que solemos dejar para el último, para seguir tiempo, y estas 5, y estas otras 6, se suelen dar normalmente. Bueno, respecto al práctico, ya mañana les va a hablar más, Dennis por ahí no voy a mostrar tanto, para no confundirlos, pero bueno, tenemos una estructura de prácticos, que acá esto también va a cambiar. Sí, para no spoilear, no me spoileé, para no confundirlos, lo vamos a pasar a largo. Es un poco para darles una idea, de cuáles son las unidades, pues esto lo van a tener disponible. Y esto es un poquito lo que les quería comentar, que también se va adaptando un poco la situación ahora. Básicamente tienen algunas condiciones para regularización, y otras para aprobación directa. Para regularización, básicamente, ya también Dennis le va a explicar más en detalle mañana, pero la condición es que ustedes cumplan con todas las condiciones del práctico, ¿no es cierto? En forma de grupos, en algunos casos presenta un informe escrito, en otros Dennis ya irá armando la forma en que se irán evaluando los trabajos prácticos. Y bueno, la idea es que todas las instancias de evaluación del práctico, tienen que estar aprobadas con calificación, o bueno, sus recuperatorios correspondientes, tienen que estar aprobados con calificación igual o mayor a 6. Y aparte, bueno, cumplir con, bueno, tema de la inscripción, asistencia, 75% o más en las clases teóricas y prácticas. Eso, bueno, el año pasado por lo menos, no sé este año, pero no estábamos tomando asistencia, pero bueno, la idea es que, bueno, que participen de las clases en promedio, que nosotros veamos una participación, por parte de ustedes. Bueno, presentación de lo que se pida en el práctico, esto es parte de las condiciones más del práctico. Y bueno, y aprobar la instancia de evaluación mediante coloquio, o bueno, mediante los medios que se instrumenten este año. O sea, básicamente, cumplir con todo lo del práctico, con una asistencia que bueno, por ahí este año es un poco más estimativa, quizás no tan estricta en la cantidad. Bueno, eso no sé, el año pasado no se tomó asistencia, no sé si este año no. Vamos a ver si hay alguna planilla o algo que tengan, pero ya les digo, nosotros nos basamos más en cuánto participan ustedes. Bueno, eso sería para regularizar. Si hacen esto, tendrán regularizada la materia, y pasarían a, se pueden inscribir a un turno para rendirla. Y el examen final es mayormente teórico. Todo lo que hicieron los trabajos prácticos les va a servir por ahí para tener algunos conceptos, pero en el examen final se hace mucho hincapié en el teórico. Puede haber algún ejercicio simple, pero la parte del práctico ya la estarían cerrando con la regularización. Ahora, si en el caso que ustedes quieran, esto es opcional, pueden... optar por la aprobación directa. Todos los años se toman dos exámenes parciales teóricos con bienes recuperatorios. Eso ya lo vamos a definir bien, pero generalmente el primer parcial teórico y el segundo parcial teórico es unas tres semanas antes de que termine el segundo cuatrimestre, ya que después tenemos que dejar una semana para consulta y una semana para los recuperatorios. Entonces, bueno, ya vamos a definir bien la fecha. Eso por ahí tiene flexibilidad a las fechas. No sé, se le juntaron muchos parciales, lo vemos, pero calculen más o menos en esa época. Y bueno, básicamente los temas que se incluyen son los que se pudieron dar hasta la clase anterior al día del parcial inclusivo. entonces, haciendo eso, si ustedes aprueban sus acciones parciales o sus recuperatorios con nota igual o mayor a seis y además, bueno, cumplieron con todas las condiciones anterior de regularización, tendrían la aprobación directa. En ese caso, solamente se tienen que presentar un turno para pasar la nota de la aprobación. Por lo general, eso por ahí lo vemos, pero por lo general lo que se hace es, en ese caso, para la calificación, bueno, tomar cuál fue el promedio de los parciales teóricos, cuál fue el promedio del práctico, medio entre los dos como para que, para, digamos, que influya la parte práctica, digamos, que no sea simplemente si tienen aprobación directa, que la nota final no sea solamente la de los exámenes teóricos, sino que tenga una influencia de cómo anduvieron en el práctico. No sé si hay alguna duda sobre esto. ¿Alguna pregunta? Bueno. Entonces, no sé vos, Denis, si querías comentar algo, no sé si me ha pasado. No, no, pero podríamos agarrar a alguien al azar como para preguntar porque, la otra vez pasó una situación en la cual uno de los chicos llegó como a enero, febrero, sin saber, sin haber entendido esto bien y como para reforzar me parece que estaría bueno, no sé, por lo menos saber qué es lo que, porque me imagino que esta semana con todas las materias y cada una de las distintas condiciones de aprobación directa de regularización se les arma capaz confusiones y bueno, estaría bueno que alguno de ustedes levante la mano o abra el micrófono y nos comente qué entendieron como regularización y aprobación directa. Yo aprovecho, hago la consulta, profe, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Si no malentendí, los dos parciales se aprueban con seis y son, digamos, cada uno a fin de cada cuatrimestre, ¿cierto? Bien. Claro, parciales teóricos, ¿no? Sería para aprobación directa. Y los prácticos, ¿hay parciales prácticos o solamente son los trabajos prácticos? Bien. Está bien. Está bien, era la idea. Los trabajos prácticos, bueno, mañana le vamos a dar otra vuelta a rosca, pero son más que nada presentaciones, algunos van a tener simulaciones y van a haber cuestionarios en el aula virtual que con ese cuestionario ustedes aprueban o desaprueban. Si ustedes desaprueban ese cuestionario, se toma el recuperatorio. Cada cuestionario tiene su recuperatorio y el tema es que los recuperatorios suelen ser un poquito más difíciles que el cuestionario. Bien. ¿Y qué modalidad tienen los cuestionarios? Digamos, son a modo de resolución de ejercicios, tipo multiple choice o un mix? Es un mix de todo eso. algunos multiple choice de verdaderos falsos, cosas a desarrollar, algunas preguntas un poco más de concepto. Todas se van a ir resolviendo con las guías o con las actividades que vayamos realizando. perfecto. Muchas gracias. Hola, profe. Yo para hacer una consulta también. Los parciales teóricos son únicamente para la aprobación directa, no son obligatorios para hacer, digamos. No, son solamente para el caso que quieran acceder a la aprobación directa. Y solo se puede recuperar uno, digamos. O se pueden recuperar los dos. A partir de hace unos años, dos o tres, por reglamento, cada una de las modalidades de evaluación tiene un recuperatorio. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomáramos ocho parciales, vos tendrías acceso a un recuperatorio por parcial, entonces, a ocho recuperatorios. ¿Me explicó? Está bien, está bien, perfecto, sí, porque justamente cada materia es distinta y por ejemplo nos acaban de decir en sistemas de control que solo tenemos un recuperatorio pero dos parciales. Por eso preguntaba. El reglamento dice otra cosa, pero bueno, cada docente hace lo que quiere. Sí, lo único, bueno, les recomendamos que lo vayan, digamos, vayan tratando, si optan por eso, bueno, traten al menos de aprobar uno porque después es más pesado estudiar todos juntos, ¿no? Es prácticamente como ir a un final, ¿no? Esa es la idea un poco de la aprobación directa que alivianarle un poco a ustedes en el sentido que pueden dividir en dos el teórico que sobre todo en esta materia es un poco extenso, son unas diez unidades, más o menos, entonces, o sea, esa opción por supuesto que está y ha habido casos en que han venido y bueno, es prácticamente como un final y lo han hecho y lo han aprobado, pero les recomendaría que aprovechen la posibilidad de poder distribuir un poco y lo último es por recuperar uno, pero, como dice Ben, la opción está de recuperar los dos, eso no, no hay ningún problema. Bueno, no sé si... Ingeniero, ¿le hago una consulta? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo tengo un problema de superposición de horarios, no sabía que habían cambiado la clase del martes, yo estoy cursando una materia de cuarto, entonces se me superpone y no voy a poder asistir a la de los martes, sería. ¿Hay alguna forma de ver eso con el tema de la asistencia? Y vos tenés como todo el derecho por el hecho de todo este desbarajuste de horarios, ¿qué materia es? Técnicas digitales 2, estoy en el 4 Re1, el teórico es ahí, el práctico. ¿Pero ya te confirmaron que el horario va a ser ese? Sí, teóricamente sigue ese horario hasta ahora, estoy esperando que no me lo cambien, pero sí. Bueno, lo vemos, capaz que en el segundo cuatrimestre cuando volvemos presencial ahí vemos el tema de la asistencia, pero por el momento, bueno, vas a tener las clases grabadas como para ir siguiendo el tema y igual esperemos a que Técnicas 2 te confirme los horarios. Bárbaro, perfecto, gracias. Sí, en realidad ese esquema de horario, bueno, se combina entre todos los docentes de quinto como para, que bueno, no hubiera superposición pero en quinto, siempre queda esa posibilidad de por ahí con otro año, sí, se te pudiera superponer, pero bueno, sí, como dice Denis, veamos a ver cómo se estabiliza todo, a lo mejor termina pudiendo, no sé, vemos. Bárbaro, gracias. Listo. De todos modos, trata, bueno, sí, siempre venir al teórico y de seguir el práctico, siempre vamos a estar disponibles, hay un mail de la materia, espérate que voy a poner que, está, email de la materia que, a ver si, voy a dejar, voy a dejar escribir a un lado acá, bueno, que ya le vamos a estar mandando algún, era, a ver, corregime Denis, M, no sé, a ver si manda esto, punto, frc.utn, creo que era, bueno, por ese medio nos, nos vamos a estar manejando, así que cualquier, cualquier duda que tengas cuando veas las clases, o que, este, que quieras ver, este, vamos a estar por ese medio, bueno, lo mismo para los demás, ese. Si, traten de, por ejemplo, en el asunto, o en el mensaje, por ejemplo, si es algo puntual para el práctico, para mí, o es para Carlos, traten de aclararlo por los dudas, como para, simplemente para nosotros acelerar eso, porque a veces nos llegan, no sé, 20 mails, y ves a alguno que no es para vos, y bueno, decís, bueno, sospecho que los otros tampoco van a ser para mí, y capaz que se traspapel. Claro, sí, bien en el asunto, ahí. A través de este mail nos vamos a, a ver, creo que, creo que es este, a través de este mail nos vamos a estar comunicando con todos por, bueno, cualquier cuestión que sea de la materia, y bueno, después, ahí, ya no sé si Denny y después lo hará, o lo vemos después, este, vamos a hacer una lista, un Excel ahí compartido, que eso es muy importante, que ustedes vayan ahí, este, cuando se los compartamos, y, y se anoten con un mail que consulten frecuentemente, cosas, sí. No, eso, eso lo voy a encarar de otra forma, mañana, bueno, mañana van a tener que llenar unas preguntas en, en Hablaba Virtual, cuando yo les diga, y ahí van a poner el mail, y bueno, lo saco de ahí. Sí. El pasar la hojita de antes. Listo. Sí, la idea es que, cuanto antes, cuando Denny ya les despida, registren un mail que consulten, más o menos frecuentemente, porque después, nosotros solamos hacer una lista, y mandamos todas las notificaciones por ahí, para que estén al tanto. bueno, 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 eso creo que sería, respecto al, a las condiciones, no sé si se me está pasando algo más, bueno, si no ya, directamente, podremos empezar, bueno, parece Denny, que arrancamos más con el teórico, o no sé si queda algo. Dale, al menos que alguien quiere consultar algo, alguna duda de, de, de los objetivos de la materia, alguna duda sobre las materias anteriores de cuarto, cómo se vincula, lo que usted, sí, acá también, había una, bueno, un problema con una de, cuarto, no, sexto, bueno, tenemos en cuenta, ahí está, economía, ahí la estoy escribiendo, ahí la estoy escribiendo, barba, bueno, bueno, ya después ahí, mañana con Denny, ahí van, van a interactuar también un poco más, para, un poco nos interesa siempre, ver qué, qué se espera de la materia, qué, qué concepto tienen ustedes, de lo que es la materia, como para, ver nosotros también, de, de ajustar un poco, la idea, es, a pesar de que, utilizar este sistema, que ustedes, cuando tengan dudas, digamos, sin problema, ahí abran el micrófono, y consultan, digamos, la idea es que no sea un monólogo nuestro, sino que podamos, interactuar un poco, por ahí, en el teórico, por un tema de tiempo, va a ser un poco más, positivo, pero, pero bueno, cualquier cosa que, que tengan consulta, activan nomás el micrófono, y lo vemos, bueno, acá también hay otro caso, no sé si querían, ¿Tar lo de Denny? Sí, sí, lo que pongo en el mensajito anterior, con Comunicaciones 2, no se debería superponer, porque no arranca como a las 20, 40, pero, todos estos casos, que esta semana, nada, escriban, nos escribimos el lunes de la semana que viene, cuando ya estén todos los horarios confirmados, porque me imagino que va a haber un montón de cambios de acá, el lunes de la semana que viene, y por ahí nos adelantamos, y, y es en vano, entonces, yo preferí, yo no, no, no es la idea de dejar libre a nadie, entonces, nos acomodamos, como, como se vaya pudiendo. Bueno, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, bueno, esto que les mostré recién, el régimen de aprobación, regularización, yo creo que no va a cambiar casi nada, por ahí, un detallecito, así que, eso va a estar subido acá, en lo que les mostré al principio, de la aula virtual, así que por ahí, si lo quieren consultar, para, por alguna duda, lo van a tener también, ahí. Bueno, voy a poner, un detallecito, un detallecito, un detallecito, un detallecito, un detallecito. Bueno. Bueno, vamos a empezar, entonces, un poco con, con lo que es el contenido, el teórico. La idea es que, queremos que el teórico, les vaya yendo, lo más posible, de la mano con el práctico, vamos a ver este año, cómo lo, cómo lo, lo podemos acomodar, por ahí, vamos a ir, adelantando, algunos temas del teórico, que quizá el práctico, lo hagan, en el segundo cuatrimestre, pero, pero bueno, la idea es que, por lo que vayamos viendo, en el teórico, después, les, les vaya sirviendo, para, para encarar el práctico. Bueno, la primera unidad, si ustedes, la ven en el programa, se llama, bueno, medición de parámetros, de componentes electrónicos, como algo así, muy general, nosotros, lo dividimos, en dos, en dos, digamos, dos juegos, de, de, digamos, de slides, por un tema, de que, vemos que por ahí, la separación, digamos, esta unidad es bastante amplia, y, la separación estaría un poco, en todo lo que es, baja frecuencia, y alta frecuencia, digamos, la unidad, uno la lee, parece algo, súper amplio, medición de parámetros, de componentes, pero un poco, la división está ahí, entre todo lo que es, en baja frecuencia, y lo que es RF, que quizá es, lo, lo, digamos, lo novedoso, que vemos en esta materia, entonces, tenemos dos juegos, de, de filmina, básicamente, el primero, como vemos acá, va a tratar, bueno, lo que es la parte, de baja frecuencia, eso, nosotros vamos a ver hoy, un poco, la parte de, de trazadores de curvas, este es un tema, que, bueno, si bien está en el programa, y está bueno, por ahí, que uno conozca, este tipo de instrumentos, y cómo, y cómo se utilizan, lo vamos a ver, un poco más rápido, el año pasado, hicimos una actividad práctica, con esto, no sé, bueno, este año, cómo, cómo se hará, pero, esto es algo más informativo, ¿no es cierto? Lo vamos a ver ahora, y, este, probablemente, por ahí, hacen una, alguna actividad, así más, algún ejercicio, nada más, después, lo que es, siempre, dentro de lo que es baja frecuencia, tienen dos, dos, dos componentes principales, sobre los que vamos a ver, mediciones en baja frecuencia, que son el amplificador operacional, y los componentes digitales, digamos, la lógica digital, más allá de que, bueno, sean componentes discretos, o pueda ser, ya algo más, más integrado, pero, ¿cuáles son los parámetros, típicos, que se miden, en componentes digitales? Y, del lado analógico, nosotros, como, por ahí, como componente, más típico, seleccionamos, el amplificador operacional, o sea, por ahí, la elección de, de esto, amplificador operacional, no es algo así, puntual, sino que, la idea es buscar algo representativo, de lo que es la parte analógica, en baja frecuencia, y algo representativo, de lo que es la parte digital. Estos dos, estos dos temas, no los vamos a ver en el teórico, tampoco se toman, en los parciales teóricos, sino que, están más orientados, a la, a la parte práctica. También eso, mañana les comentará Dennis, este, como lo, como lo veremos, pero es algo más exclusivo, de los, de los, o sea, en baja frecuencia, básicamente, en el teórico, vamos a ver, hacer un repaso, de trazadores de Q, nada más. Ahora, lo que es alta frecuencia, que yo les comentaba, que por ahí, sería lo más nuevo, con respecto a, a, por ejemplo, de algunos, otras materias, en este, en esta primera presentación, vamos a ver, más que nada, una parte teórica, o sea, sería esta parte, vamos a ver, repasar unos conceptos, que por ahí, ya los han visto, en medios de enlace, este, pero bueno, se han visto, en mucha mayor profundidad, en esas materias, nosotros vamos a, rescatar las cosas, que nos van a servir, a nosotros, para hacer mediciones, vamos a ver, cuál es la, la diferencia fundamental, entre lo que llamamos, baja frecuencia, y lo que llamamos, alta frecuencia, cuáles son los problemas, que surgen, en alta frecuencia, y vamos a hacer, un repasito también, que esto, creo que todavía, no lo conocen, pero lo van a, a profundizar bastante, en la aplicada 3, vamos a hablar, de lo que son, los parámetros, de scattering, o parámetros S, que son parámetros, que surgieron, justamente, para, solucionar problemas, que fueron surgiendo, a medida que, la tecnología, iba evolucionando, hacia, hacia frecuencias, en el rango de VHF, y mayores, digamos, ahí ya, los parámetros, tradicionales, los, los Z, los Y, y los H, ya empezaban, a tener algunos problemas, y, surgió, el, el conjunto, de parámetros S, que vino a solucionar, esos problemas, y es lo que, lo que más se usa, en alta frecuencia, esos parámetros S, generalmente, se grafican mucho, usando, el diagrama de Smith, entonces, también, vamos a hacer, un, un repaso, de este, de este diagrama, que también, ya lo vieron en medios, pero, nosotros vamos a ir más, al uso, y, bueno, esto sería más, la parte de conceptos, y, y en el, en la segunda presentación, que ya después, se la vamos, a poner en el aula, ya vamos más, a los instrumentos, para alta frecuencia, esos instrumentos, van a hacer uso, de todos estos conceptos, para, caracterizar, componentes, o bien, para, ya vamos a ver, hoy en día, este, muchas veces, tenemos estos instrumentos, ya no son tan, tan prohibitivos, los costos, para tenerlos, entonces, muchas veces, nos sirve, como un, como un instrumento, para, por ejemplo, cuando ustedes, en la aplicada 3, tienen que armar, un amplificador de potencia, o un oscilador, muchas veces, los componentes, que van a usar, si bien, tienen ciertos, valores nominales, a medida, que vamos aumentando, la frecuencia, en el rango, de los, cientos de megahertz, se empiezan a comportar, se empiezan a alejar, en su comportamiento, de lo que deberían ser, por ejemplo, un inductor, puede llegar a comportarse, como una, como un capacitor, o al contrario, este, ya las líneas de transmisión, empiezan a presentar, este, efectos reactivos, entonces, este, muchas veces, estos instrumentos, nosotros los vemos más, para caracterización, de componentes, pero nos sirve, también, en el día a día, para, chequear, el comportamiento, de los componentes, que estamos usando, entonces, en cuanto a los instrumentos, vamos a ver, el, voltímetro vectorial, que por ahí fue el, el, el primer instrumento, realmente práctico, que surgió, para hacer este tipo, de mediciones, antes era, muy tedioso, digamos, poder, este, medir estos parámetros, bueno, el voltímetro vectorial, vino a, a solucionar, un poco ese problema, en un instrumento, más integrado, y finalmente, vamos a ver, el analizador vectorial, de redes, que es, un poco la evolución, del voltímetro vectorial, y es lo que se, digamos, hoy en día, reemplaza, el voltímetro vectorial, totalmente, ¿no? Este, y me permite, obtener los parámetros, ese, y un montón de información, también, derivada, de esos parámetros, ¿no? O sea que, no es solamente, esos parámetros, sino que, puedo sacar un montón, de información, de ahí, ¿no? Hoy en día, como les decía, este, a diferencia, de lo que pasaba, hace unos años, estos analizadores, si bien, eh, los de, los de mucha precisión, y de marca, reconocida, son muy costosos, pero hay muchos instrumentos, de, de bajo costo, que para, para el día a día, andan muy bien, entonces, bueno, tampoco es un instrumento, que lo vamos a ver ahora, y no lo vamos a usar, nunca más, sino que, es algo que, creo que les, les va a ser, utilidad, si se, sobre todo, si se dedican, a lo que es la parte, más de alta frecuencia, ¿no? Bueno, un poco, aprovecho, comentarles, que la intención, de la, de la materia esta, por ahí, poner la impresión, de que es, simplemente, ver instrumentos, del manejo, de algunos instrumentos, y que, varios de estos instrumentos, son muy costosos, y que los van a utilizar, solamente, si, si trabajan, en un laboratorio, donde se haga esto, pero, eh, un poco, el enfoque de esta materia, es, eh, más allá, de, de ver algunos modelos, particulares, y, y el, y el manejo, también entender, más, cómo es, sin irnos, al detalle, que por ahí, lo verían más, en aplicada, o en otras materias, eh, analizar a nivel de diagrama en bloque, cómo suele ser, eh, el funcionamiento interno, de cada uno de estos instrumentos, de modo que, después, independientemente, de que usted, utilice un instrumento, digamos, de gama alta, o algo de, de bajo costo, eh, puedan, eh, saber en el fondo, en más, según lo que ustedes quieren medir, o la información que necesitan, cómo configurar el instrumento, y sea más independiente, de las opciones particulares, que tenga cada uno, ¿no? Que ustedes puedan, eh, tener un entendimiento, más general, de cómo funciona el instrumento, y cuáles son las, las limitaciones de cada uno, cómo seleccionarían, un instrumento u otro, según la medición, que tienen que hacer, o cómo se la pueden arreglar, quizá, con el instrumento que tienen, para hacer una, una, una medición, que a lo mejor necesitarían otra cosa, este, y no necesariamente, que tengan que tener, el, el super instrumento, para poder hacer cada medición, ¿no? Entonces, van a ver, durante el transcurso de la materia, que, si bien vemos algunos modelos, y bueno, y lo ideal sería que, en el laboratorio, ustedes pudieran usar, algunas cosas que tenemos, en, en la, en la facultad, también les sirva, este, para llevarse una, una idea general, de cómo es el, el funcionamiento, de estos, estos instrumentos, y que después, bueno, independientemente, de qué instrumento sea, sean capaces, de, de buscar, la configuración que tenga, para lograr, lo que necesitan, inclusive, hasta hay, cosas que, que hasta, podrían ustedes, armarse algo, y hacer la medición con eso, digamos, hay una gran gama, de opciones, ¿no? para hacer esta medición. Bueno, entonces, resumiendo, esto vamos a ver, un pedacito, y estos van a ser, digamos, va a tener, esta primera parte, en esta, en esta presentación, y esta segunda parte, que son más los instrumentos, en la segunda presentación. Bueno, entonces vamos a hacer, un repasito, de lo que, de lo que son, los trazadores de curvas, esto lo vamos a pasar, un poco más rápido, porque es un tema, por ahí más específico, y que, que no sé, si lo van a, usar tanto, pero bueno, básicamente, los, los trazadores de curvas, se, se utilizan, tradicionalmente, para caracterizar, componentes, generalmente, analógicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para caracterizar, diodos, transistores, y, también, para, digamos, chequear, una cantidad, de componentes, también, que podrían ser pasivos, ustedes podrían, chequear, resistencias, capacitores, digamos, básicamente, les genera, una curva, tensión, versus corriente, que les permite, observar, el comportamiento, de, distintos dispositivos, entonces, básicamente, el instrumento, aplica una tensión variable, y mide, cuál es la corriente, resultante, de esa, de esa tensión, y, genera una curva, de corriente, versus tensión, también, vamos a ver, que en el caso, por ejemplo, de los, de los transistores, esa curva, corriente, versus tensión, se puede, parametrizar, respecto a una corriente, una tensión de entrada, es decir, una curva, un transistor, por ejemplo, le van cambiando, por ejemplo, la corriente de base, y pueden tener, las filas de curvas, de tensión, colector, emisor, versus corriente, de salida, algunas aplicaciones, que tendría esto, es, obtener, digamos, repusir, curvas, de la hoja de datos, ustedes, ustedes sabrán, que la hoja de datos, básicamente, digamos, los números, que figuran en una hoja de datos, se obtienen, a partir de métodos estadísticos, no necesariamente, el componente, que tengan ustedes, va a cumplir exactamente, con, con los valores de eso, sino que se va a encontrar, en un rango, se hace una medición, a un lote de componentes, se determina, una desviación estándar, en esas mediciones, y en base a eso, se determinan, cuáles son los valores típicos, máximo y mínimo, de los parámetros, ahora, por ahí, si uno necesita, un valor, más preciso, para su aplicación, con este instrumento, uno podría, corroborar bien, cuáles son los valores, que está teniendo, el dispositivo que tenemos, también me puede servir, para comparar, si yo tengo, varios componentes, necesito un valor, lo más cercano, a cierto valor exacto, necesito un valor, determinado, que es el ideal, para la aplicación, que yo tengo, y bueno, tengo una cantidad, de componentes, quiero saber, cuál se acercaría más, para que funcione, lo mejor posible, me serviría, este tipo de instrumentos, también, si tengo un problema, con un dispositivo, esto me serviría, si yo saco el dispositivo, para, para chequear, si funciona bien, si tiene fuga, etcétera, o sea que, como les decía recién, me sirve tanto, para caracterizar, serviría a un fabricante, tanto para caracterizar, sus dispositivos, como a nosotros, para hacer algunas mediciones, en el día a día, bueno, hoy en día, este instrumento, vamos a ver un par de ejércitos, generalmente, se suele, se suele comprar, como un accesorio, de por ejemplo, un osciloscopio, como un módulo, accesorio, o, en nuestro caso, donde está bueno, que si uno, quiere, quiere tener algo así, hay muchas opciones, para fabricarse uno algo, entonces, entendiendo cómo funciona, acá tenemos algunos, algunos enlaces, bueno, el año pasado, unas presenciones, por eso están todos estos enlaces acá, pero bueno, si no le sirve, si bien, porque hace falta, o quiere, mirar un poco, de qué se trata, hay varias, varias opciones, y distintas complejidades, circuitos, para poder uno, armarse, algo para hacer, algunos chequeos rápidos, o sea, que en ese sentido, está bueno, porque no necesariamente, compraron instrumentos, para poder, acción, bueno, entonces, algo, de lo que se llama, en este caso, vemos un ejemplo, del uso, para caracterizar, un componente, de dos terminales, decíamos recién, en este caso, una caracterización, de tensión, versus correa, nada más, que entre dos terminales, en este caso, tenemos, pero, como son las, podrían caracterizar, situaciones, cortocircuitos, digamos, si realmente, corto, o si se aleja, de ese comportamiento, o si es un circuito abierto, puedo medir resistencia, capacitores, industrias, todos, digamos, componentes, de dos terminales, diodos, comunes, diodos tipo C, Nectún, DIAX, entonces, en ese caso, este, bueno, esto yo lo dibujo, lo dibujamos así, como algo real, parece el caso, si ustedes, se arman algo, que esto fuera, así todo, externo, digamos que yo, yo arme todo esto, en forma externa, y que, esto por ejemplo, sea en ajuste, unos silos, y esta sea la pantalla del monosiloscopio, o en un instrumento comercial, digamos, un trazador de curvas comercial, bueno, esto ya estará todo, todo interno, ¿no? Y tendré los puertos, nada más. Pero, digamos, este es el esquema general. Entonces, bueno, básicamente, yo tengo una fuente de tensión, de tipo flotante, digamos, corriente por esta masa, y por la vida hacia masa, tengo una DORAC ajustable, que me permite controlar la potencia que se disipa en el dispositivo, por este camino, después tengo otra resistencia, básicamente, lo que me permite es medir la corriente, que circula al dispositivo, o sea, la caída de tensión en esta resistencia, es proporcional a la corriente que existe en el dispositivo, bueno, y la tensión directa, se toma en el bornes del dispositivo de dos puertos, ¿no? Entonces, básicamente acá tengo dos amplificadores ajustables, uno para el eje de tensión, y otro para el eje de corriente, y eso lo llevo a un display. Bueno, como dice acá, instrumentos específicos, esto ya vendrá en tensión y corriente, y en caso de instrumentos de bajo costo, bueno, habrá que llevarlo a un y uno tendrá que fijar cuál es la escala por división y posición, ¿no? Esto ya uno tendrá que una escala para ver cómo son las equivalencias acá, ¿no? Eso sería para todo lo que es un puerto, o sea, de vuelta, la idea no es meternos muy en profundidad en este instrumento, algo más que no se lo van a encontrar tantos, pero la idea es que tengamos conocimiento de esto. ¿Qué cosas me dicen? Bueno, para el caso de tres terminales, o sea, dos puertos, vamos a tener un esquema similar, nada más que lo vamos a parametrizar en función variable que le aplicamos en este tercer terminal. Entonces, acá tenemos un ejemplo de un BJT, de vuelta, tenemos acá la resistencia limitadora de carga, una resistencia de carga también, variable, para una resistencia con una pierna. Entonces, acá, ¿cómo se trazarían estas curvas? Bueno, yo, básicamente, lo que hay fijar, en el caso de un BJT, la corriente de base, entonces, me paro en alguna de estas, me paro en alguna de estas curvas, por ejemplo, que se ve, IV igual a un microampera acá, y lo que hago es, bueno, acá también se ve, le pongo un valor de IV constante, mantengo ese valor, y durante ese tiempo, lo que hago es variar la corriente entre colector y emisor, perdón, la tensión entre colector y emisor, y ver cómo reacciona el dispositivo. Entonces, lo que va haciendo es ir haciendo escalones en la corriente de entrada, para ir cambiando entre una curva y otra, y hacer esta variación para ir trazando las curvas. Bueno, las curvas, esto ya lo han visto en la aplicada, básicamente, acá va a terminar una línea que va a estar dada por la caída en RL, y yo puedo medir parámetros, como por ejemplo el HFE, que, que bueno, va a ser para una tensión de colector emisor constante, ver cuánto es el cociente entre la variación de corriente de colector y la variación de corriente de base, entonces, digamos, viendo con esa variación yo podría tener cuánto es el HFE de transistor para esa BC, también puedo medir resistencia dinámica con esos, digamos, esos mismos datos, puedo medir las tensiones de ruptura, en circuito abierto, en corto y corto valor de carga. Bueno, el mismo caso de dos puertos me serviría también el trastorno efecto de campo, en este caso, bueno, es muy similar a lo anterior, nada más que vamos a controlar con tensión y vamos a ir variando esa tensión. Y aquí también ya es una aplicada y los parámetros que podemos medir serían, por ejemplo, el parámetro de transconductancia, el M, la reunión del ordenador constante, que en este caso la se llama el colector emisor, pero bueno, fíjense que acá se controla con corriente, y en este caso el parámetro es la tensión gay-sutida. También podemos medir la resistencia dinámica, el M, el transistor, también que es el producto de los dos y las tensiones rupturas. O sea, serían dos casos típicos de uso en dos puertos y en un puerto. Bueno, esos serían un poco algunos ejemplos típicos y acá para tener una idea también también de vuelta la idea no es ir una por una, pero tenemos algunas curvas típicas, lo que sería una resistencia de siempre tensión aplicada versus corriente resultante. Bueno, una resistencia es algo lineal, un circuito abierto, por ejemplo, yo aplico tensión y bueno, la corriente siempre es cero, entre eso me daría una línea de este tipo, cortocircuito, donde, bueno, la corriente es máxima, tensiones de emisor colector de un transistor, un capacitor, como es la curva típica, la curva de un diodo, diosener, donde tenemos esta parte, y la respuesta entre emisor y base, un transistor. De vuelta, no vamos a ir caso por caso, no tiene mucho sentido, pero un poco para que se den una idea. De acá otros casos, un sener, un fototransistor, un inductor, un capacitor, como para dar una idea de que esto no es solamente para que el fabricante caracterice transistores, sino que nos podría servir a nosotros, si ustedes van a esos enlaces que les dejamos ahí arriba, hay casos que son relativamente simples de implementar, les podría servir para chequear sus componentes. Entonces, es un poco la idea de darles esto, les puede ser de utilidad. Bueno, acá incluimos algunos ejemplos comerciales, estos ya son modelos bastante de hace unos cuantos años, este, por ejemplo, este es un ejemplo de un trazador de curvas completo para caracterizar el componente en su fábrica, donde acá tenemos toda la parte del montaje del componente y bueno, acá todas las configuraciones de lo que veíamos recién. De vuelta, no vamos a ir en detalle a esto, no tiene mucho sentido. En este caso tenemos ya una opción que es un módulo que se le puede incorporar a un osciloscopio. Y bueno, de vuelta, los invito por ahí si les hay interés, entrar en uno de estos enlaces, hay muchas opciones para poder hacer algo más casero para que les pueda ser de utilidad a ustedes. Bueno, un poco esto es lo que vamos a ver trazador de curvas, no vamos a ir mucho más allá porque no tiene mucho sentido, pero bueno, cualquier cosa me dicen si hay dudas sobre esto. se está escuchando bien ahí, está todo bien, no sé si me siguen. Está todo bien, bueno, me dicen si quieren que repasemos algo, no vemos. Bueno, ahora entraríamos en lo que realmente nos interesa más la materia, esto por ahí puede haber alguna pregunta parcial, pero ya le digo sobre esto, tampoco nos vamos a ir a casos así muy complejos, cosas raras. Bueno, entonces ahora dentro de lo que me dicen en alta frecuencia, arrancar con unos conceptos que habría que tener para después encarar lo que son los trumos. En lo que parámetros S, la teoría de parámetros S es bastante en aplicar tres, así que nosotros también. Parámetros S van a ver que hay una parte que se mete un poquito más en la en todo el desarrollo, pero la idea es ir sacando algunas cosas que nos sirvan para la medición, la idea de todo esto no es hacer grandes desarrollos, sino de ir sacando de todo lo que es la teoría que vieron en el medio del enlace y que van a estar viendo en la aplicada tres, y sacando lo que nos sirva para interpretar después los resultados. Una cosa que tienen estos instrumentos por ahí a diferencia de lo que han visto en medidas uno, es que muchos de ellos ya les dan los resultados bastante procesados, por ejemplo el BNA es muy fácil, un instrumento conecta algo y una red me va a dar algo, me va a trazar una curva en el SMIT, pero por ahí lo importante en este caso, si bien es fácil usarlo, lo importante es saber qué medición tenemos que hacer, cómo interpretar esa medición y sobre todo en lo que es la parte de voltimetro vectorial, toda la parte de calibración, hay un paso inicial que es la calibración del instrumento, que bueno, para eso es bastante importante tener en claro estos conceptos que vamos a ver, porque ahí uno se puede dar cuenta si está haciendo bien las cosas o no, cosas que son medio ilógicas, que bueno, el instrumento las da, pero uno tiene que poder interpretarlas y ver si tiene una lógica lo que me está de base, un poco está y aparte por ahí de medios quizá hay cosas que no las tienen muy frescos, que no les quedó del todo claro, entonces lo implementamos más para que después puedan entender más la parte de medición. Entonces, bueno, acá tenemos para, bueno, otra cosa es la documentación, eso ya se lo vamos a mencionar en todo caso más cuando vayamos finalizando la presentación, pero la mayor parte de los documentos, de la bibliografía que utilizamos son notas de aplicación de fabricantes, tradicionalmente utilizamos mucho las notas de lo que era Hewlett Packard, que después fue Agilent y hoy en día es Keysight, si ustedes van a la página de Keys, hay mucho, está bueno que en particular esta empresa ha generado documentación que va bastante a la teoría, está bastante detallada, no es simplemente publicidad de sus instrumentos, entonces van a ver que la materia está muy basada en notas de aplicación de lo que era Hewlett Packard que hoy es Keysight, inclusive Keysight van a ver muchas veces que ha simplificado hoy en día esas notas de aplicación y quizá ya no están tan tan detalladas, ha llevado más forma de filmina y en algunos casos por ahí está bueno irse un poquito más atrás, digamos, son casi todas versiones actualizadas de lo que tenía Keysight, lo que tenía Agilent o Filepaca, entonces en algunos casos por ahí van a ver que hasta puede convenirse un poquito más atrás a una versión anterior que a veces está más completa incluso, entonces bueno, nosotros ahí en el Drive le hemos puesto lo que nos parece más importante pero la mayor parte de ese material se consigue también en internet así que por ahí pueden ver dos o tres versiones y ver cuál es más clara respecto a libros no hay muchos libros hoy en día que toquen estos temas de forma actualizada digamos, hay algunos libros que los vamos a utilizar en algunos casos pero en general ya tienen unos años y hay cosas que ya han avanzado bastante sí hay un par de libros actuales que también generalmente los editan gente que pero bueno como les digo es mucho material de las mismas empresas entonces van a ver que muchos de estos gráficos sí porque están sacados esas notas de aplicación bueno entonces para para empezar por ahí acá tienen un panazo se den una idea de cuál cuál es la gama de componentes que uno estaría este midiendo en alta frecuencia bueno mayormente por ahí por lo por lo que me gusta a mí también vamos a apuntar un poco a la parte de comunicaciones pero muchas de estas cosas también se utilizan en aplicaciones como medicina entonces bueno no es exclusivo de comunicación bueno entonces acá tienen un primer mapa digamos de dispositivos identificados por escalas de integración en este eje según sean pasivos o bueno una mezcla o activos entonces bueno acá para que tengan una idea alguno de estos los vamos a ver durante la materia otros lo van a ver en aplicada o después si hacen equipos de microondas de lectiva se ven o bueno con las comunicaciones y bueno tienen distintas escalas de integración van a ver de lo que es baja escala de integración van lo que es pasivo tenemos componentes discretos diodos transitorios pasando por todas las escalas hasta llegar a lo que son las mayores escalas de integración duplexores filtros digamos esto ya viene ya integrado acopladores puentes en lo que es pasivo antenas acá en un punto medio digamos que podría ser algo activo o pasivo y en lo que es activo ya módulos transceptores módulos de RFID sintonizadores convertidores amplificadores digamos estos dispositivos activos que sean mayormente integrados BCO eso lo vamos a ver también osciladores para que se lleve un pantallazo de cuáles dispositivos que pueden estos instrumentos por supuesto son muy útiles para en altancias medir longitudes eléctricas de líneas de transmisión y ajustar esas longitudes cuando necesito por ejemplo tener un determinado fasaje en un punto de otra entonces eso se hace con líneas pero hay que medir para el rango de frecuencia que yo voy a usar cuál es la longitud eléctrica de salín lo mismo cuando se tenía un PCB cuando ya las hay que tener las longitudes que tienen cada uno de esos trazos entonces para esos casos no son dispositivos son muy útiles estos para medir lo que es servicio acá tengo otro graficito también para que un mapa general en este caso la idea es mostrarles algunos instrumentos en función de su comunidad en este eje lo que se usa y cuáles son las mediciones que yo hago una combinación de esas dos cosas entonces bueno acá tenemos que es cada instrumento algunos nos vamos a tocar nosotros con el analizador vectorial de señales analizador de espectro analizador vectorial de redes analizadores de impedancia también mediadores de potencia digamos acá tenemos algunos ejemplos de cosas que vamos a ver en la materia y acá en función del tipo de estímulo que uso en algún instrumento tengo distintas opciones para aplicar estímulos al dispositivo y cuál es la medición con ese con ese estímulo entonces algunas mediciones que vamos a poder dar van a ser por ejemplo en eso lo que es ganancia y digamos qué tan plana esa ganancia es 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 hilación impedancia figura de ruido distorsión armón esto en el caso les quede como referencia a medida que vayamos viendo los instrumentos por ahí que los te mapa y viendo qué partes de esto estamos viendo en materia bueno entonces ahora empezamos por hablar de cuáles son los problemas cuando paso de lo que eran de baja frecuencia que como dijimos nosotros vemos nada más que caso de curvas y en el práctico van a haber un caso analógico y un caso digital qué pasa cuando migramos de eso y empezamos a subir la frecuencia qué problemas empiezan a aparecer y ahí es donde entra un poco esta materia bueno en general cuando nosotros empezamos a aumentar la frecuencia lo que pasa básicamente es que las longitudes de onda con que trabajamos empiezan a ser comparables ya vamos a ver un poquito más o menos en qué rango con las dimensiones físicas de los componentes que yo use o de los o de los de los conductores nosotros en baja frecuencia hablamos de conductores entonces ya cuando empieza a suceder eso que empiezan a ser comparables esas dimensiones empiezan a surgir una serie de problemas que nos lleva a que empecemos a adoptar los conceptos de línea de transmisión en lugar de conductor concepto de onda progresiva ya vamos a ver más en qué consiste pero básicamente empezar a separar lo que es onda incidente y onda reflejada y reflexión y absorción de energía estos conceptos por ahí los podemos comparar con lo que se veía en física en lo que es óptica donde las diferencias principales como vemos en este grafiquito por un lado es la longitudes de onda digamos la RF se concentra bueno esto sería muy baja frecuencia hasta digamos el orden de los centímetros y ondas milimétricas por ahí hoy en día mientras que la energía óptica se encuentra ya en menores longitudes de onda acá vemos un poco un gráfico general donde vemos que tenemos todo lo que es la parte de radio en este rango acá tenemos la parte que es microondas y en esta zona estaría la parte de luz visible bueno yendo de lo que es el infrarrojo y llegando a lo que es el ultravioleta y ya más allá tenemos lo que son rayos X y rayos B entonces nosotros trabajaríamos más en digamos en esta zona pero digamos todos los conceptos que veamos tienen cierta analogía con lo que es la parte digamos de óptica que se concentra en longitudes de onda más chica vale decir en frecuencia más alta una de las diferencias fundamentales es que en RF estamos utilizando circuitos electrónicos mientras que en óptica vamos a utilizar elementos como lentes o espejos pero muchos de los conceptos vamos a ver que tanto en la documentación como en las clases lo vamos a plantear las analogías con lo que sería lentes y espejos en óptica más como para entender o sea acá tenemos por ejemplo algo que sucede bastante que es decir bueno lo que hablamos acá de ondas progresivas reflexión absorción lo podemos digamos en la parte eléctrica sería esto y lo podemos comparar con lo que sería en óptica este en una guía de onda tenemos una onda incidente vamos a tener una parte reflejada y una onda transmitida pero bueno para tener claro cuáles son las diferencias básicamente el rango de frecuencias que vamos a estar trabajando los efectos por ahí van a ser un poco digamos voy a tener otros efectos adicionales en lo que es luz pero esto lo podemos comparar bueno esto por ahí como les comentaba vamos a tener la idea que se lleven por ahí a unas cosas escritas que les sirvan para estudiar nosotros por ahí lo vamos a ver un poco más rápido bueno esto sería un poco cuáles son las aplicaciones para qué me serviría hacer estas mediciones en alta frecuencia una sería caracterizar componentes esto esto bueno lo haría típicamente un fabricante o lo podríamos hacer nosotros de hecho pueden aplicar tres cuando tienen que armar osciladores amplificadores es bastante útil hacer primero una caracterización sobre todo de los componentes pasivos los componentes reactivos ya que como les decía al llevarlo a frecuencias altas pueden comportarse muy distinto de lo que dice otra aplicación es más para ver si más allá de de todo el comportamiento en frecuencia estas mediciones generalmente son variando haciendo un barrido en frecuencia puede ser también haciendo un barrido en potencia pero generalmente son respuestas en frecuencia pero digamos más allá de ir viendo punto por punto como es la respuesta en frecuencia me podría interesar simplemente que el componente o el circuito no produzca distorsión en una señal que ingresa a este componente o sea típicamente una modulación que abarca un cierto ancho de banda ver si ese componente se va a comportar de forma lineal en todo ese ancho banda o a lo mejor hay algún punto donde se aleja ese comportamiento y genera distorsión ¿cuál podría ser problema de la distorsión? bueno típicamente generar componentes en frecuencia que me interfieran en otros canales por ejemplo de comunicaciones o deformarme la forma de onda que yo tengo en la entrada por ejemplo si yo tengo un cierto flanco en la entrada que me deforme eso entonces eso ya no es algo más que ya una caracterización sino que me interesa en general que no introduzca distorsión eso también lo vamos a ver los tipos de distorsión que hay y qué problema tiene cada una pero básicamente acá tenemos que como adelanto que esta distorsión puede ser lineal o alineal la lineal se llama también en amplitud una distorsión en amplitud y esta es una distorsión en frecuencia y bueno otro otro objetivo que podría tener yo cuando mido con estos instrumentos es determinar directamente qué tan reflectivo un componente por ejemplo un caso típico una antena yo quiero que se aproveche lo más posible la energía que yo le entrego para eso vamos a ver que bueno por ahí la condición fundamental es que la impedancia esté adaptada entonces en este caso de vuelta por ahí no me interesa tanto ver punto por punto cómo se comporta o caracterizarla toda la antena sino tirar una curva y ver si en la zona en que yo la estoy usando a esa antena no me está reflejando potencia y por otro lado perjudicial para el transmisor en el caso de una antena la transforma en energía radiada o podría ser en una carga que yo la vaya a aprovechar para otra cosa bueno que realmente haya una buena transferencia de potencia bueno esto sería un poco entonces los los objetivos para hacer estas mediciones bueno esto por ahí van a ver que es un repaso que van a ser importantes por eso por ahí lo van a ver una secuencia así de conceptos otra cosa que es importante fijarse cuál es la importancia de las mediciones en magnitud y las mediciones en fase en algunos casos bueno en frecuencias realmente esa más magnitud en en altas frecuencias en algunos casos por ahí puede ser suficiente con la magnitud en ese caso muchas veces no no es imprescindible el uso de estos instrumentos que vamos a ver que apuntan más a la fase también sino que a lo mejor bueno con un instrumento analizador de espectro barrio que lo voy a ver más adelante lo pueden solucionar y bueno en algunos casos donde me interesaría esto sería por ejemplo un amplificador ver qué ganancia tengo en un amplificador qué atenuación tengo en un filtro o bueno cuánto cuánto refleja una antena en magnitud pero vamos a ver digamos en altra de que como decíamos ya las longitudes de onda empiezan a ser comparables a las longitudes de línea voy a necesitar información de fase típicamente bueno la adaptación de una carga si ustedes se acuerdan en baja frecuencia es simplemente que sea el mismo valor real en este caso ya va a tener que sea la conjugada ahí por ejemplo se ve que es muy importante la fase algunos casos donde vamos a tener que nos va a interesar mucho la información de fase es por ejemplo si yo quiero modelar componentes como transistores por ejemplo para hacer simulaciones yo tengo que haber medido el comportamiento real de ese componente para meterlo en un modelo bueno otras cosas que ya por ahí lo van a entender más adelante es si yo hago la caracterización en la frecuencia del componente y tengo la información de fase yo puedo sacar cómo va a ser la la respuesta al impulso o al escalón de ese componente en el tiempo si yo no tengo la información de fase yo tendría que ir a hacer una medición en el tiempo aparte en cambio así es como que yo ya tengo a través de la transformada inversa de Fourier yo podría recuperar la la respuesta del dominio del tiempo también me sirve ya lo van a ver en aplicada 3 para el diseño de redes adaptadoras lo que hablamos recién de que yo tengo que tenerla conjugada para que haya máxima transferencia corrección de vectorial de errores también lo vamos a ver y bueno también muy importante el sistema de comunicaciones actuales donde tengo información que se transporta en la fase de mi señal entonces ahí de vuelta si yo tengo una una distorsión de fase me va a estar afectando la información que estoy transmitiendo entonces bueno estos serían algunos casos importantes donde este me va a interesar tanto lo que es la la información la respuesta en magnitud como en fase estamos hablando más que nada en respuesta en frecuencia bueno no sé a ver quién ando por acá no sé si arrancar en todo caso si quieren dejamos ya para la semana que viene arrancar este con lo que ya más la parte de línea de transmisión y las bueno y lo que es parámetros ese y ya más de smid dejamos por ahora acá este y ya la semana que viene arrancaríamos más con con esta parte no sé no sé no sé si 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 me pueden ir siguiendo si tienen algunas dudas ya sea de esto o en general de materia algo que que estén pensando todo eso los archivos de digamos de lo que que están haciendo ahora están todas en el aula virtual cierto si a ver esperenme un cachito a ver si ya les voy mostrando bueno acá por ejemplo con el reúno claro sería esta parte este archivo medición en audio frecuencia medición en radio frecuencia y parámetros de eso este bueno todo el año generalmente cuando terminamos la unidad solemos actualizar el archivo porque por ahí a medida que lo vamos viendo siempre algún detallecito lo encontramos o sea solemos actualizarlo año a año pero básicamente si lo quieren ir mirando la información es esencialmente la misma esto está subido el año pasado pero por ahí cuando terminemos si quieren bajarlo de vuelta por ahí vamos corrigiendo errores o le agregamos alguna página en algo que vemos que había que explicarlo mejor pero esencialmente es lo que está bueno lo demás acá generalmente como les decía va por tema y solemos por lo menos hasta ahora vamos a ver este año pero hasta ahora siempre agrupamos en cada tema el teórico y el práctico entonces por ahí bueno esto lo teníamos más para el práctico vamos a ver este año cómo se modifica este archivito lo vamos a ver ya más la clase que viene es una pequeña simulación MATLAB que pueden utilizar para sacarse dudas en lo que es ondas estacionarias para distintos tipos de carga como son las ondas progresivas incidentes y reflejadas pero esto que estamos viendo es esto básicamente y bueno después a medida que vayamos viendo lo otro lo vamos a ir activando bueno no sé vos den si querías comentar algo más no sé no hay uno de los chicos Monsía pregunto por los parciales ahí en el chat pero bueno faltan unos meses también no hace falta ya son las 11 capaz que ha sido un día largo para los chicos el primero sí sí no digamos cortito pero este año por ahí cambiemos un poquito digamos el tipo de preguntas y eso pero básicamente el año pasado lo manejamos todo por habla virtual vamos a ver este año cómo lo hacemos pero son preguntas sobre sobre el teórico básicamente sobre todo esto que vamos viendo en las clases teóricas o sea que bueno no es nada raro por eso le recomendamos que durante las clases coinciden cuando venga el parcial eso ahora contesto y precisamente se da múltiplo o por moodle o por este son preguntas sobre lo que se ve en el teórico bueno bueno si no hay otra cosa bueno yo le quería consultar algo si si yo el año el año pasado la cursé de forma oyente la materia si si yo ahí tengo tu mail todo bien ah bien si tengo que fijarme chequear nada más que esté todo bien pero bueno si 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 tengo todos los trabajos prácticos y los dos parciales estaba todo aprobado por eso también quería saber si tenía que si iban a agregar algún trabajo o algo cual cosa que si me avisen para realizarlo y demás como para para estar al mismo nivel bueno si lo estamos definiendo bien pero cuando mucho será algún cambio así puntual pero lo que tengas hecho te vale lo más bien así que eso no la última chequea cada tanto ahí el mail por si hay algo importante te avisamos dale buenísimo 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 perfecto todo bien buenísimo buenas noches entonces bueno nos vemos mañana entonces le deseamos un buen cursado y nos vemos bueno con Denis mañana buenas noches gracias muchas gracias gracias